¿Qué es el proyecto de modernización? Desde una mirada de lo institucional, la dinámica de lo social y lo público en todos sus componentes, se considera importante este proyecto de modernización por cuanto permite fortalecer la entidad y generar las capacidades que le permitan a su vez satisfacer la necesidad de requerimiento y expectativa de los ciudadanos, con un enfoque a los ciudadanos. Desde el punto de vista de salud, es importante fortalecer la estructura organizacional dentro de este proyecto de modernización para que le genere capacidades de atender todos los procesos misionales que está llamado a cumplir desde lo normativo, proyectos, programas y planes. Es decir, desde un componente de prestación de servicios, aseguramiento, vigilancia y control, urgencias y vigilancia y control. Lo que le va a permitir generar valor a la dependencia para atender las necesidades de los ciudadanos y tener ciudadanos más satisfechos.